Fernanda Caso se graduó de la preparatoria y la acompañaron la gaviota, el presidente Enrique Peña Nieto y sus hermanas, además de su novio Sebastián Pereira. Ludica Paleta celebró la graduación de su hijo, Nicolás, que está hermoso. Sígueme en Instagram, arroba Shanik Berman y suscríbete a mi canal, Shanik TV. ¡Gracias!